Tienes que ir allá. ¿Tengo que ir allá? Sí. ¿Tienes que ir allá? No, te voy a apuntar bien, porque si no, vas a regresar con los BPs. Ok, ahí. La bajada, no es que digas, está muy fácil. ¿Ves? Y llevas la bomba. ¡Ah, pues se me olvida! Que es lo que tienes que tener cuidado. Ya digo que bajas todavía más. ¡Ay, mis botitas! Pero todavía aguantan, no son dañados tan drásticamente como otros. ¡Ay, no! ¿Tengo que bajar más? Puedes poner una cuerda. ¡Ahora échate! ¡Aviéntate! ¿Qué se cayó? La cuerda, la aventó para abajo. ¡Ay, qué asustos! ¡Tres, dos! ¿No, verdad? No, no llegas. ¿Ahí ya me aviento? Sí, ahí no creo que te caigas. ¿Ves? Vamos, me voy despacito. Bueno, bueno, vamos. Extraño mi moto. ¿El contenedor ya se dañó? ¡Ay, pues no es mi culpa, eh! Otro lograma. ¡Ah, sí lo dijo! ¿Es el paleontólogo? ¡Ah, ya! Es el paleontólogo. ¡Ah, ya! Le piqué a hacer entrega. ¡Va! 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 ¡Ay, no! ¡Pero ya viste! ¿Todos los puntitos? ¡Ajá! ¿Todo eso has caminado o ido en moto y conectado? No, no, no. ¡Qué bárbaro! Sí siento así como... O sea, sí. Sí siento así. ¿Quién lo hubiera dicho? No, no, no. A ver. Todos nos piden favores. Sí. Es un amonite de 200 millones de años de actividad. Es un amonite. Este... Amonite. Es este... Un cordón umbilical. ¿Ves este? Así como... Los primeros este... ¿Cómo se dice? Seres vivos. ¿Cómo un molusco? ¿Ves los que son como en espiral? Sí. 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 O... Otra de los 5, ¿podría que el cordón umbilical ser conectado a la becha? Debe recuperar ese cargo a todos los costos Puede proporcionar una clave vital a los mecanismos que underpinan la estranda de la muerte Estamos tan cerca, tan muy, muy cerca a captar la naturaleza del fenómeno Ya casi Está bien, tenemos que correrlo Tienes que recuperar ¡Ay no! ¿Un mask de oxígeno? Buena idea Se filtraará el aire y mantendrá a respirar normalmente En addition a protegerte a ti de gases tóxicos También ayudará a reducir la fatiga de actividad estrenuosa Mientras que es más fácil mantener tu balance Por ahí abajo tienes que bajar Ajá, por ahí ¿Tengo que bajar aquí? Sí A ver, por acá entonces Ahora aquí tienes que tener cuidado Porque abajo Puedes poner una cuerda si quieres Pero ves, está saliendo gas tóxico Ahí tienes que poner tu mascar de oxígeno Pero tienes que tener cuidado también Porque ¿Aquí está? Sí, en la página 2 Ahí está Porque también consume batería Ay, no me digas Puedes poner la cuerda ahí si quieres Ahí está Y ahí abajo Puedes ya soltar la cuerda si quieres Subo uno De espaldas Y apúrate por estar No Tienes que agarrar todos Todos están allí Ah, bueno Ahí hay otro Escanea si quieres para que veas Medio donde están Aquí hay otro Y ahí hay otro Y ahí hay otro Y ahí hay otro Y ahora sí Ya regresate Porque se te acaba la batería Órrele, órrele, órrele Pero si corres Se te acaba más rápido Acuérdete Ya, 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 ya Se me cayó algo No, verdad No Es que Me asustó la persona Ah Quitar Ahí está Sí, se quitó Yo lo veo Ah, verdad Este Vamos a ver Aquí hay alguien Te dejó una escalera Le quiero dar más likes Bueno Este Es que me lo apuntaste bien Por eso Sí, ya vi Como que sí O sea, sí está Si eres nuevo En la vida de los juegos Pues tal vez sí es como Bueno, ¿no? Porque no está tan difícil Ah Ay, perdón Ah, sí, sí, era Sí, era Especialmente 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 El alquitrán El chapopote No parece cada que Aparecen las playas Ah, sí Ese es el espécimen No es cierto No es peor Sí, 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 sí Eso es lo único Que no me encanta Que todo el mundo Depende de Sam Ay, todos me hablan De muchas cosas Y digo Hoy Yo nada más Entrego poquitos Pero, o sea Todos nos chismean Siempre algo Tienes que recuperar Algo Y después Llevárselo A la bióloga No puedo ya No puedo ya Toma tu monster Ay, no, espérate ¿Quieres jugar? Está bueno Bien, 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 bien Bien, bien, bien Ah, creo que los Vity Se pusieron más sensibles Sí, ¿verdad? Ya no le puede pasar No le puede pasar Suéltete 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 Suena fe gole Pues sí Sí No No Sí Debe, me falta esa la ya Pero Sigue faltando uno Que dinero Y es para allá Ay, el baby Pero si Ya llegamos con la bióloga Estoy imprescindible, Sam No muchas personas Incluso habría intentado esto ¿Puedo mirar? No No hay un piso Y la tarjeta No se está segura No se está en este punto, mi amigo Ya establecimos la nueva hebra Lanzagranadas De nadas No se está en este punto Pero estoy convencido Que la tarjeta Es relacionada a los BTs Y la Death Stranding Después de todo Esa y el tiempo Son las características De la ecocistema De la ecocistema Súbren ambiental Changes como estos Invariably Lean a la extinción De organismos Que no van a adapt Los que no van a adapt Do so De la virtud De la ecocistema De las regiones De DNA Que le dan De los organismos De sus ventajos De la neuro Estos factores Sonos Pero son iso Genes Facores De los que Dizadvantag Organizaciones Config孩 Exincción Facores As they Have been Called Exinc Los factores pueden estar dormidos dentro de nosotros, una decisión que espera de ser realizada, para todos los seres desde el advento de la vida itself. Si así, entonces la prueba de antiguo puede esconderse dentro de la TAR, evidencia de estas decisiones genéticas que nos ayuden a navegar en nuestra cruzada actualmente. En cualquier caso, gracias a ti, puedo ahora estudiar la composición de la TAR en más detalle. Te aseguro de compartir algunos resultados interesantes con ti luego. ¡Ah! ¡Es que hablan mucho! ¡Eh! Lo logramos. Está bien, señor. Sí, pirilí. ¿Qué tan lejano está? ¿Dónde vamos? Hay que regresar con Hartman. ¿Por eso qué tan lejano es? Está a 500 metros. Ah, pues ya. Mira otra canción. Y a Vivi le gusta. Ay, pero sí es bonito, ¿no? Sí. Solo es como la basecita, ¿no? ¿Eh? Y Vivi ni se despertó. Ay, ay. Ay, qué mágico, ¿eh? Quiero un manantial así. Ay, mira, ahí tienes la vista de la playa. Ajá. Ahora canta. ¿Cómo cantaba? ¿Así? ¿Cómo cantaba? Con el touchpad. ¿Quién canta? Uno que puso un anuncio ahí. No, está a la derecha. Ahí están, son todos los que están ahí. Y el Vivi se ríe. Ay, se me había olvidado el Vivi. Ah, esos. Ahora le sumo a Vivi. No, espérate. No. Ay. Se me salió. Pero tú le picaste. Otra vez. Vamos a ver al Vivi. Y todos los que estaban ahí. Es que ya no sé si tenga el mismo efecto. Está dormidito. Está relajado. Ay, está bostezando el Vivi. A ver, si quieres canta otra vez. Sí, está viéndolo. Y él lo suma al Vivi. Y mientras se hace eso. Está bailando. Ay, ya está bailando el Vivi. Lo estás sintiendo. ¿Ya te aprendiste la canción? ¿Ya? No. Ya, vámonos. Ahora sí. Vámonos, Vivi. Mucha relajación. Y nos dice. Sí, sí. En reclamar nuestro pasado, hemos descubierto un número de claves vitales. No te preocupes. Solo me vuelve. Tenemos tiempo. Sí. Cuando te encontraste con mamá, has experimentado una reacción antígena. Sí. ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que ocurrió? era su bb ay que tristeza ah ya casi se nos va el señor a ver ahorita y otra vez se va oh oh un mensaje de Deadman vino con el cordón umbilical Sam me lo siento te mereces saber lo que tenías pero no pude riscar a Die Hardman descubrir el caso entonces no tenía la opción pero mantenerlo en los libros tienes que mantenerlo entre nosotros todavía no sabemos si el director puede ser confiado ¿ves? no confían en Die Hardman el cordón umbilical fue tomado de Brigitte Strand lo retiré en secreto el cordón no estaba conectado a un fetus estaba fuera de su cuerpo me pidió de cuidarlo dijo que era la clave para desplazarlo de la muerte pero insistió que nunca le diga al director el cordón no muestra ningún signo de descomposición no 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 ¿Cuál es su teoría? Sí, la era del hielo, el meteorito con los dinosaurios. Las maras y otros fenómenos asociados corresponden a los eventos de la extinción. ¿Y lo quieres decir? ¿Bet strandings? Sí. Nuestra tierra stranding podría ser solo la última de muchos. Los escenarios y investigación que nos ayuden a recuperar son muy fuerte que estamos en el medio de la sexta extinción. La sexta extinción. ¡Vamos! ¿Sabes lo que es? ¿Sí? Un mamut? No. Un mini mamut. Correcto. ¿Y esto? Un cavernicolano. Mira su cordón. Ajá. ¿El mamuta no tenía su cordón? Sí. Eso es lo que dice. ¿Qué es si el mamut y el Iceman no estuvieran fríos? ¿Estás diciendo que el tiempo ha parado para ellos, un dinosaurio? Y también tiene cordón. ¿No? No. Es un dinosaurio. No es un cuello largo. No es un cuello largo. Pero tiene el cuello largo. No es un cuello largo, pero tiene el cuello largo. No. 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 No deberíamos asumir que todo lo que se trata de una estranda de la muerte es detrimental a la vida. Trilobites. Ammonites. Están todos. Ah, ahora sí están todos. El mamut y el Iceman. Todos preservados como si fríos en tiempo. O sea, qué mágico. Pero, sin excepción, solo con sus cerdones. Lo que es para decir que todos pueden ser conectados a la margen. Y esto, cuando observado en el contexto de la entidad de extinción, la entidad de extinción, la teoría de E.E., me lleva a que los organismos con los cerdones son, en realidad, los cerdones de extinción. ¿Ves ver, Sam? Los E.E. se conectan a la margen por sus cerdones. Y es por esta conexión que, como tal, traen una estranda de extinción. ¿Qué es? ¿Dónde estás diciendo que Bridget era una entidad de extinción? ¿Cómo te parece? ¿Qué es? ¿No? Aya. Ah, no. Aya. 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 Bridget es la babá, ¿verdad? Ajá, exacto. La madre Aster. Ah, bueno, sí. Entonces es nuestra hermana, ¿o qué es? Hermanastra. Hermanastra. Ah, este es real. Sam, vayamos a la izquierda. ¿Cómo quieres que me arregle Dyer Hardman? Con tu reserva de clientes. Nada de bueno va a tener que aprender de nuestras preocupaciones. Lo que más está pasando, todavía necesitamos la red de la cura. Bien. Activando las seguridad de la seguridad. pero entonces tú que crees que Amelie si sea una entidad de extinción igual que Bridget o no Amelie es la hermana verdad la hija de Bridget la hija de Bridget por eso se ven iguales tal vez si pero ves entonces significa que ese dinosaurio el mamut y el cavernícola fueron entidades de extinción ese mamutsito causó un death stranding en la era del hielo que lindo y era un bebé cuando lo causó cuando extinguió casi todo es hora es hora Sam cuando estás listo procede a la tierra de la tabla y comiense a trabajar en el relato de la cajera una vez que está listo usa el cupid para traerlo online los materiales necesarios están preparados para ti los materiales El sitio que hemos elegido fue un candidato original para la estación que perdimos a la Tarnbelt. Lamentablemente, nos dejamos la construcción, porque nos decimos que es un poco más estable y no vale el riesgo. Pero esta vez, es nuestro mejor shot. Así que esperamos que no nos vayamos a cambiar los huesos en el medio de la stream. Lamentablemente para nosotros, la fundación que nos dejamos es todavía intacta. Todo lo que tienes que hacer es transportar los materiales necesarios para el sitio y terminar el trabajo. Estoy seguro que es la única manera que podemos expandir la red de la Norte y rescatar a Amelie, donde Cal te va a dar un sonido. Ay, se va bien cargado. A ver, pícale, igual triángulo por si acaso. Ahí está. Casi no cambia nada. Así es. Keep on keeping. ¿Qué dice? Keep on keeping. Ahora pon el mapa, porque no sé a dónde vas. I'm sad, I'm sad. Siempre que me dices mapa, voy allá, mira. Ay, voy bien lejos. Sí, ahora sí vas más lejos. Ay, no. No, no, no. Ay, no, ya no juego, espérate. Pero tú vas ahí derecho. Ay, no, espera. Oye, ¿cómo está el cortador de hebras? ¿Dónde lo equipaba? ¿Aquí? No, nada más tienes que acercarte sigilosamente. A ver, pica el mapa. No te hagas para atrás. Sí, tienes que agarrar por ahí derecho. Ay, perdón. A ver, por acá sí. Sí, exacto. Entonces ahí agarras a la derecha. Pasando ahí, agarra a la derecha. Si me voy despotito, ¿no me escucha? Ya te... ¡Acelérale! ¡Acelérale! ¡Ya se ve rojito mi control! ¡Ay, ay, ay, otro! ¿Para allá? Sí, no sé cómo, pero tienes que bajar la montaña. ¡Oh, no! Ay, no, pero los paquetes se me olvidan. Ya, ¿para qué estoy bien, no? Sí, ahí. Por la derecha. Tienes que bajar la montaña. Y por eso que ahí se ve... Por acá, ¿no? Ajá, la bajadita. Bueno, pero escapaste de la zona de ti. Ve, te va a aplaudir toda la vez. Sí, sí, se ve ahí. Recibiste seis likes del video. Del video. Que ya tiene nombre. No, y ya me eché los paquetes bien. Pero no puedo arriesgarme tanto. Lo siento. ¿Qué tal que exploto y ya? Siempre le das toda la vuelta. Oh, pues es que aquí estamos planitos. No, o sea, siempre le das toda la vuelta cuando pones la brújula. La brújula te dice hacia qué lado tienes que picarle para ver cuál es el más cerca. ¡Ay, espérate! Para ver la brújula. A ver, ¿sí es cierto? Sí, mira, o sea, ahí estás viendo... Pero ahí no veo. No, porque ya estás técnicamente derecho. Pero a ver, si estuvieras viendo otro lado... Ve, ahí, pon la brújula. A la izquierda. Ah, sí, es cierto. ¿Ves? No, pues... Apenas lo veo, amor. Lo siento. No. Nadie. Mira, ya hay... Como gases tóxicos. Entonces tienes que sacarle la vuelta. ¿Y a dónde irás? Para allá. Justo. Yo digo... Que me vaya para allá. Que agarres por toda la derecha, exacto, por allá. Ay, mira, son las aguas, ¿no? No, aquí es donde era una zona BT. Ah. Y yo me apuraría antes de que empiece a llover. ¿Todavía más para allá? Sí. ¿Hasta allá? Tú me dices cuándo. Yo creo que ya por ahí ve viendo hacia la izquierda como... Sí, para allá. Y vete por el pasto. Ah, bueno, ahí decía para... Sí, ¿ves? Ajá, sí, hombre. La das toda la vuelta. A ver, otra vez. ¿Otra vez, ves? Ay, no, espérate. Sí, siempre la das toda la vuelta. Ahora sí era aplicar la derecha y no. Le aplicé hasta la izquierda. Vas a entrar en una zona terrorista. Ay, ¿esa cómo es? Escanea hacia allá. Escanea hacia allá. Los terroristas te vieron, creo. Ay, no, no empiecen. No empiecen ahorita. Ay, no, a mí sí es... De siempre. ¿Otra vez? Mira, puedes ver el... El Paisal. Ajá. De Alquitrán. Que eso es lo que invocó Higgs. Todo ese lago de Alquitrán. Para que no llegara hacia Edge, ¿no? Es un montón. Ajá. Es que ves que era un centro de distribución, pero... Con todo el Alquitrán. Se medio destruyó casi todo por culpa de Higgs. Sí, lo odiamos. No, espérate. Se me va a caer el hombre. Ay. No, 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 no. Ay. Ay, no, se me va a caer este señor. ¿1 por ciento? ¿1 por ciento? Eh, hasta parecía que iba a ser más, ¿no?